estimados amigos de la emisora minuto de dios en colombia estimados amigos de las redes sociales padre john mario y ahora de marcos chao que queremos hacer esta bella entrevista estamos con el hermano marcos chao van a conocer ustedes una historia de vida hermosa impactante y lo que hace dios en la vida de las personas como dios hace cosas maravillosas hermano marcos un cordial saludo gracias padre gracias por la invitación de verdad que sí estamos en este encuentro de renovación carimática católica en la ciudad de tampa en el estado de la florida y ya habíamos compartido juntos en otros escenarios y en la comunidad de siervos de cristo vivo fundado por el padre emiliano tartif de la renovación carimática católica de donde el marco chao pues yo soy nicaragüense por gracia de dios así decimos nosotros de nicaragua y radico en miami florida muy bien y cuánto hace que vive en eeuu ya tengo ya desde el 85 hasta acá casi 30 y pico de años casado y casado con una hermosa cubana hay papá y una hija de 21 años y una hija de 21 años bueno marcos cómo fue la niñez de marcos chao en nicaragua bueno en mi país me recuerdo mi infancia fue una infancia muy linda pero también una infancia muy difícil porque yo hoy yo tengo una incapacidad de mi cuerpo que parálisis cerebral que yo nací así muy muy gemelo con mi hermana ella es sorda muda y yo tengo esta condición y el chiquito pues usted sabe cuando una persona tiene una una condición física la sociedad a veces te marca a veces te señala se burla se ríe más cuando está en ambiente de los niños o los jóvenes los niños son muy crueles entonces todo eso es burla risa iba marcando y un momento en que yo cuestionaba a dios cuestionaba a dios el porqué dios me había creado así porque el concepto de dios lo fui obteniendo a través de mi mamá que no mi mamá ha sido muy amante al rosario y nos enseñaba el rosario nos enseñó el amor de dios etcétera y un momento en que cuestioné al amor de dios puesto en cuestioné a dios porque si tú eres un dios bueno como dice mi mamá porque me creaste a mí o iba a tener un concepto un falso concepto de dios de un dios malo un dios castigador un dios que hizo una mal morfa como como dice una malformación al formación ese y que me tocó a mí fue a mí la lotería pero no pero pero nunca llegué a pensar que dios tenía un propósito después al pasar los años vinieron muchas operaciones y operaciones antes yo no caminaba sin simuleta no pues no usaba mucho lado lo que hiciera yo aún a pesar de mi condición que era un poco peor arrastrado a los pies se me caía muchas veces y con la operación han ido estirando lo que son tendones que estaban muy contraídos en la ciencia también dios trabaja porque hay dios también mueve su mano pero siempre cuestioné a dios en este aspecto espero al pasar los años hubo un momento de mi vida que dios de dios respuesta desde mi niñez padre siempre había un silencio de dios pero en el silencio de dios siempre un tiempo determinado según su voluntad dar respuesta a este silencio llegó el momento en el en el 15 de agosto de 1985 84 por don 15 de agosto 1984 fue un retiro de jóvenes en aquel tiempo que estaba joven iba por una muchacha que me gustaba demasiado entonces y a través de ella tuvo un encuentro con el señor ese dios por el cual yo cuestionaba ese día el señor al tocar mi corazón y descantar en el espíritu el señor me habló al corazón a lo más íntimo de mi corazón el señor me dijo marcos no me importa como tú sea lo que me importa eres tú tú eres muy importante para mí y esas palabras nunca se me olvidaron porque me marcaron me levanté comencé a llorar y a levantar la mano y a decir solamente gloria a dios de lo que decían aquellos jóvenes de la renovación carismática y desde esa vez cuando llegué a la casa me fui al baño a la ducha y me miré al espejo yo no me podía ver ni en espejo ni en fotos no me resistía y al verme en el espejo me miré desde la cabeza hasta los pies y pude pronunciar para lo que yo nunca podía decir algo positivo de mí nunca ese día dije marco de verdad que tú eres bello nunca cuando marco iba a decirse algo positivo y solamente por la mano y la obra y el amor de dios pudo hacerlo eso y caí en cuenta que la peor incapacidad del ser humano no es físico la peor incapacidad del ser humano es mental en la mente o en el corazón cuando fueron heridos marcados rechazados violados tantos traumas en el corazón ahí el señor llega y sana y va liberando el señor todavía sigue liberando sigue sanando es tremendo ese momento ahí hay algo que quisiera que puntualizamos un poco o sea tu juventud tu niñez fue una juventud marcada por ese rechazo por tu capacidad para caminar por tu incapacidad para jugar y por tu incapacidad para bailar y tuviste novias bueno si tuve este digamos ya cuando viene para acá los eeuu si tuve una novia y después después con mi primera esposa que era de honduras y de puerto rico me casé con ella pues ella falleció y ahí tuve mi hija que ahora tiene 21 ahora estoy pues vuelto a casar con esta hermosa mujer que el señor me concedió muy bien marcos ese encuentro con dios ese encuentro que fue un seminario en el espíritu no fue un retiro para jóvenes de la renovación de la renovación carismática donde experimentaste tan bellamente que dios te decía te amo y él es importante y cuando te miras al espejo después de ese retiro y te dices soy importante para dios soy bello como fue ese momento pues mire me quedé viendo en el espejo ahora me quedé viendo fijamente fueron por unos cinco minutos en silencio total y en ese momento pues yo dije marco tú eres bello y se me salieron las lágrimas como se nos están saliendo ahora nosotros y de verdad que sí y a mí me dan ganas de llorar porque como fue un momento muy difícil para mí estos momentos que pasé en mi niñez en no 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 lo niego fue un momento muy bonito pero también momento muy difícil espero que fueron enseñanzas para mí para poder yo enseñar a otros en mis predicas o testimonios que yo he dado me he encontrado con personas con mi misma condición y los he ayudado y tengo una niña que se identificó conmigo y me dice quiero me dice la niña quiero que tú sea mi papá espiritual claro que sí mi niña los jóvenes que son no tienen esta condición pero tan incapacitados interiormente que se han acercado y ellos se han visto en el espejo que ahora te dicen que tienen valor cuántas operaciones te han hecho ya la última fue la 66 operación 6 operaciones porque en cada operación me ido debilitando pero éste ya es la última bueno marcos tienes ese encuentro personal con jesús de una infancia un poco dolorida por todo esto y yo ahorita te veo tocando la guitarra vamos a mostrar imágenes de marcos animando con la guitarra lo hace excelente cómo fue eso un día dijiste nos contabas ayer en un grupo de amigos que un día dijiste voy a empezar a tocar guitarra porque no sabías tocar y no yo no sabía tocar el el instrumento que a mí siempre me había encantado era la batería inclusive con los ojos siempre ha sido bullos la batería cuando iba al supermercado yo le decía a mi mamá mami tráeme por favor una batería y en la ventana esperando y me decía y me decía y no me alcanzó pero bueno este lo que es la música siempre me ha llamado la atención siempre me recuerdo que aprendí a cantar más o menos también y trataba imitar a camilo sexto a julio iglesia me recuerda en los shows que me ponía pero después con el tiempo después que tuve ese encuentro del señor me encantaron las canciones de la renovación lindísimo que me invitaban a alabarlo a adorarlo y yo comencé a tocar un atabal un tambor de cuero si es así amarrado con una cuerda y son dos palos un tambor lindo lindo el sonido aprendí con eso a tocar en los retiros y pero después cuando me vino de aquí a los eeuu por la persecución que tenemos en nicaragua en aquellos años los 80 este cuando llegué aquí me integré a un grupo oración donde habían solamente viejitas solamente y contentas en colombia decimos sardinas sardinas joven jovencitas en antioquia en colombia dice cuchachas de cuchas y muchachas ah mira cuchachas pues ahí me integré con mi hermana mi hermano que éramos de la renovación somos siete hermanos el más chiquito es sacerdote está en una noche con el obispo en mi familia entonces este cuando entramos pues miramos que no tenía música venían de afuera a tocar y a veces no llegaban y entonces pues nosotros hacíamos la miel hasta que yo dije no alguien tiene que tocar guitarra aquí entonces pues yo tenía una guitarra de mis hermanos que estaban ahí en la casa y voy a aprender con la ayuda del señor y voy a aprender y yo me ponía al frente de los retiros me ponía me sentaba al mismo frente en la primera línea primera fila y yo me fijaba como los muchachos ponían los los dedos y cómo ejecutaban la melodía y me lo grababa yo en la mente y después iba a practicar y después me iba a la casa o sea que nadie te enseñó no solamente viendo y le decía el señor señor enséñame yo quiero cantar para ti para ti señor quiero tocar y en ese momento tratando de recordar y así fui aprendiendo un poquito a poco ya después cuando ya tenía confianza con los ministerios de música le pedía un tono nada más para no molestar porque no me gusta voluntar un tono y si como no después conocía un buen amigo mío germán puertorriqueño que nos hicimos muy buenos amigos él tocaba estar y él me fue perfeccionando poco a poco y ya después ya la pero inicialmente fue la necesidad de este grupo de cuchachas espirituales y luego tu tu capacidad de ser autodidacta de aprender de servirle a dios con la música y luego vino pues un perfeccionamiento así que bueno has prestado ese servicio con la música con el canto y que ha representado para ti servirle a dios con el canto porque en este congreso en el que estamos bueno otros estamos predicando tú también predicas con tu manera de ser y pero tú eres el que anima con la música y como el señor te ha regalado y surgió ese carisma de acuerdo a la necesidad del pueblo de dios correcto así mismo nació este carisma aunque siempre te he tenido este amor a la música al canto también siempre entonces a través de eso también me recuerdo cuando trabajé con brooklyn y queen en la renovación carimate con el padre josé malagreca y ahí fuimos formando grupos de jóvenes y ministerios de música ministerio youtube nosotros tuvimos un ministerio de música donde lo fuimos formando fui formándolo de y sin sin músicos que no éramos ni letrado en la música era puro oído por oído y puro deseo de ser un deseo y una y un momento si es necesario decirlo lo digo un momento de unción que había en ese ministerio porque oramos ayunamos y teníamos conciencia de que esto no era un show no no es un show esto es para elevar las almas a cristo esta era nuestra meta que la gente tuviera un encuentro con cristo a través de la música pero a que eso se requería práctica oración porque lo mejor para el señor lo mejor para él cuando tú estás cuando decías en estos días tú cuando viajas a una misión eres el primero que te montan en el avión pero eres el último y que has perdido muchas conexiones porque pues mientras se baja todo el mundo y luego te bajas tú en fin pero pero sentir que esa digámoslo así una aparente limitación ha sido una oportunidad para servir a dios sí sí y esto a mí me ha servido y me sirve siempre como enseñanza ahora yo amo mi condición porque a través de esta condición me acerca a dios y también personas que escuchan el testimonio se acercan a dios para la honra y gloria de su nombre pero antes piense padre yo yo me recuerdo que yo cuando tenía esa fuerza a mis pies yo iba con mi guitarra mi mochila y la maleta y me recuerdo que yo cansado llegaba al gate cansadísimo o sea la puerta del avión a la puerta del avión y cuando una vez que yo fui a houston mi hermano uno de mis hermanos me recoge el aeropuerto y él ve que vengo sudado cansado y me dice marco te quiero decir algo sí y por qué no tú no agarró una silla de ruedas para eso está la que tú no crees que el señor te está dando esa silla de ruedas para que no te fuertes y yo le dije no es que yo puedo y él me queda viendo me dice tú lo que eres un orgulloso cuando me dijo es una cacheta y me puso el trompudo pero después cuando me puede dejar me dice marco ya sabes y cuando la silla o el orgullo no te dejó a mí cuando llego al counter agarro el boleto y había una silla ya a lo lejos como diciéndome la tía aquí estoy marquito para ti y doy la vuelta yo de orgulloso doy la vuelta pero algo me hice marco agárralo me di vuelta me fui al country le dije puedo yo usar una claro que sí yo estaba esperando que usted a mí me dijera entonces me trajeron la silla y yo estaba tarde y le mire estoy tarde no no se preocupe usted va a llegar primero como si usted va a ver y así fue la gente se separaba papá 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 y yo dije pero qué tonto era yo qué tonto perdiéndome de esto que el señor me estaba dando el señor me dio una lección ahí marcos hay una cosa que siempre he visto en estos porque nos hospedaron en la misma casa de una familia dominicana que nos han dado comida para engordarnos en tres días tu alegría en medio de esta dificultad porque bueno te mueves con dificultad porque la montada al carro porque en fin te veo siempre con una alegría increíble y que la amargura que experimenté antes de este encuentro es horrible horrible y cuando llegó el señor a mi vida cambió de verdad que sí ya claro que hay momentos que sí me duele 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 cansa pero eso no puede detenerme esta mañana cuando estábamos moviéndonos cuando íbamos a la entrevista más temprana es que me dijiste espérate que se me desacomodó el así el tobillo lo fuiste acomodando y yo decía bueno parece robocop que se va armando y le está dando vuelta al tobillo porque a veces como que se me desbloque un poquito el tendón que cuando lo tengo doblado entonces cuando ya voy a parar me siento el dolor que si doy el paso me puedo entonces tengo que darle vuelta al pie hasta que agarre bien pero en medio de todo eso marcos mucha alegría sí claro nada de amargura no 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 claro que no seguir adelante en el nombre de eso qué sueños tienes cómo te ves en el futuro hablamos ayer en el carro de un sueño sí que escribieras un libro y por favor hazlo y lo voy a hacer lo que hay gente que tu testimonio a mucha gente la puede motivar a salir adelante qué sueños tiene marcos sí bueno eso es verdad de este escribirle un un libro acerca de mi vida y lo que intenta mismo motivó acerca de mi experiencia con los ministerios ministerios en este caso de música en donde yo he hecho pues está hecho un taller para músicos y también en el área de sanación me encanta el área de sanación interior escribir también un taller para sanación interior para jóvenes y adultos contando mi testimonio y mi experiencia a través de la sanación de los complejos de las heridas de tantas cosas que el ser humano hay bueno entonces todavía hay un ministerio que se va desarrollando poco a poco sí bueno marcos a las personas que nos están viendo a las personas que nos siguen hay mucho joven mucho joven que a veces se puede sentir frustrado algunos porque están gordos otros porque están flacos hay personas que siempre le ponen pero a su servicio que no me he formado que esto que lo otro que le dirías tú a esas personas que a veces dicen no me siento con fuerza no me siento con ganas no me siento con deseos de salir adelante yo yo te digo una cosa que mientras tenga vida todo se puede gloria a dios mientras tenga vida todo se puede hay una cosa que a veces la sociedad tal vez por protección o sobreprotección en el caso de mi mamá que no la culpo mi mamá cuando supo mi condición mi mamá siempre me decía no marquito usted no puede hacer eso no mi usted no puede hacer esto esa palabra no puede hacer eso me impidió realizar sueño como profesional y un día estando con mi mamá que me visitó estaba dormida estábamos dormidos entonces yo ya sabía de cocinar y de lavar mi ropa entonces yo tenía listo mi ropa para ir a lavar entonces cuando yo me levanto bien cuidadosamente mi mami se despierta y porque yo aja jale la 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 el cesto de ropa y yo huya y mami se despertó y me queda viendo y me dice marquito dónde vas voy a lavar que fue lo que me dio tú no puedes tú no puedes hacer eso me senté al lado de ella la abracé la abc pero le tenía que decir una verdad y dice la palabra que la verdad los hará libre yo le tenía que decir una verdad para que ella me hiciera libre a mí y yo hacerla libre de ella le dije mamá usted sabía que esa palabra me impidió ser marcos mamita de que marco sea marcos en la vida a enfrentarse a la vida mi mami se le salió las lágrimas la abracé volví a abrazarla y me dice pues pues vaya a lavar a esa verdad a ver mira y me fui alabar me fui alabar pues es el servicio es no decir no se puede no decir es imposible de hay barreras que nosotros mismos vamos creando y que nos impiden servir con libertad a dios y dejan a las personas crecer marcos para terminar una pequeña oración de por todos los hermanos que nos siguen en este momento padre bueno padre de misericordia yo te doy señor muchas gracias por este momento que nos ha permitido poder hacer este programa y que a través de este programa señor te pido en el nombre santo de jesús que a través de testimonio puede llegar a los corazones que han pensado que nunca podrán lograr algo en la vida yo te pido señor que vaya a sus traumas a sus dolores a sus heridas y que tú puedas comenzar la obra de esta nación en sus vidas te pido señor en el nombre de jesús que tú los abraces los ames y los sanes te lo pido padre todo esto en el nombre de jesús que vivir reina por los siglos de los siglos amén marcos si la gente quiere ver tus redes seguirte como te buscan en las redes sociales si me pueden buscar en facebook live en facebook por marcos antonio chao marcos antonio chao y con un final marcos antonio chao en facebook y también puede buscar en instagram marco chau ahí en instagram marcos chau marcos chau y no sé si puedo dar mi número de teléfono si me da caso bueno dejémoslo por ahora pero marcos chau porque eso bueno marcos chau en instagram y marcos antonio marco chau en instagram y marco antonio chao en facebook muy bien ahí está bueno hermano gracias por estar con nosotros que dios les bendiga el hermano marco chau viviendo esta experiencia tan bonita en el señor y glorificando al señor le damos gracias a todos ustedes por acompañarnos miren no hay cosas imposibles sin hombres mediocres y esta reflexión no lo confirma y nos lo enseña nosotros terminamos diciendo alabado sea jesucristo